Hola, me llamo Manu, tengo 21 años y llevo 4 años montando en bici. Mi truco favorito es el Rail Ride, que estéticamente es un truco muy bonito y que requiere también algo de práctica porque es bastante dificultoso, pero que te da juego a hacer un montón de cosas. Mi caída más aparatosa fue cuando rompí el pie derecho, que fue una caída bastante dura. Tuve que estar un montón de meses en casa sin poder hacer nada y la verdad que lo pasé bastante mal. Y mi canción favorita es la de Jonathan, menos que ya no queda. Jonathan, 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 no te metas pa' los hondos. Mi nombre es Ira Sousa, tengo 22 años y llevo montando en bici alrededor de 8 o 9 años. No tengo un truco favorito, pero uno de los trucos que más me gusta es el 360 Barsman. Y una de mis peores lesiones fue haciendo un Bunny Tail Whip, que me caí encima del tapón del manillar, me golpeé en la boca y me tuvieron que dar unos cuantos puntos por dentro y por fuera. Y me he quedado hasta la fin que tengo en la boca. Una de mis canciones favoritas para andar en bici es Plain Jane. ¡Hasta luego! Tengo un frío, ella se llama un frío. Hola, me llamo Raúl Gándara, tengo 23 años y llevo montando 9 años. Uno de mis trucos favoritos es el Tail Whip. Os dejo aquí un clip. Y una de mis peores caídas fue de backflip. Caí de cabeza en la recepción y estuve con Collarín una semana, una semana y media. Y una canción que me gusta para montar es la de Jemma Félix. ¡The Blessed Boy! ¡The Blessed Boy! ¡The Blessed Boy! Eh, la peor lesión, cuando rompí el pie derecho. Fue una caída muy aparatosa. La pasé muy mal durante muchas veces. ¿Cuándo caigas? Hola, me llamo Ira Sousa. Tú también. Que es un truco muy bonito, estéticamente. Es que siempre recomendar para toda la gente, ¿verdad? ¡Ya, regata!